¿Cuáles son los niveles de impacto que tiene la radioterapia oncológica en el tratamiento contra el cáncer? ¿Quién no ha oído hablar de eso de la radioterapia, de los temas de oncología, de los diferentes cánceres? Bueno, pues tenemos un experto hoy aquí en el programa, el doctor José Coronado, que es radioncólogo del Centro de Radioterapia Integral, Radonic, que nos va a hablar un poquito de todo este tipo de cosas. Don José, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, gracias a José Enrique por la oportunidad de poder compartir con todo el público dominicano acerca de lo que hacemos, que es tratar el cáncer. Para empezar, así como para la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no tiene mucha idea, cuando se habla de cáncer se habla de diferente tipo de soluciones, quimioterapia, radioterapia. ¿En qué consiste y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué es la radioterapia y cuál es la diferencia con la quimioterapia? Claro, claro. De base te dejo saber que, en primer lugar, la radioterapia es una de las ciencias, por así decirlo, una de las ramas oncológicas más desconocidas por el público en general, así como también dentro de las ramas de la medicina, dentro del público médico. Fíjate, la radioterapia como tal es la ciencia, vamos a decirlo así. Es la rama de la oncología que se encarga del tratamiento del cáncer utilizando altas dosis de radiaciones ionizantes, tanto para eliminar el tumor, para disminuir el tamaño del tumor, así como también para prevenir que la enfermedad reaparezca en su sitio de origen. Ok. Qué interesante. Cuando se habla de una ventaja sobre otra, la radioterapia sobre la quimio, ¿son compatibles, no son compatibles? ¿Cuál es más invasiva? ¿Cuál perjudica más al ser humano? ¿O eso va a depender también de la contextura física de cada paciente y del tipo de cáncer? Depende sobre todo del objetivo que tengamos con la enfermedad, de cuál sea el objetivo. La radioterapia, a diferencia de la quimioterapia, por ejemplo, resulta que la radioterapia es un tratamiento localizado. La quimioterapia es un tratamiento generalizado, sistémico, como comúnmente también lo conocemos. A mí me gusta siempre ilustrarlo de la siguiente manera, la comparación entre ambos tratamientos. La quimioterapia, básicamente, es una redada. Son unas redadas. O sea, no te especifican cuando van a hacer una redada, a la policía no dan en detalle qué van a buscar. Simplemente le dicen a quien tú buscas, es moreno y tiene una camisa blanca. En el pueblo, en el barrio, tú vas a buscar a todo lo que tenga esas características. Entonces, ¿qué sucede con el cáncer? Las células cancerígenas son células con un metabolismo acelerado. Por tanto, tienen un crecimiento acelerado. Entonces, la quimioterapia va a actuar directamente sobre cada célula del cuerpo que tenga un metabolismo similar, un crecimiento acelerado, una producción también acelerada. Por eso vemos que los síntomas son múltiples. Exactamente. Por eso vemos que los síntomas son múltiples. Que se cae el pelo, que se vómitos, que se diarrea, que se alteraciones en la piel. Porque precisamente todos esos tejidos son tejidos que tienen características similares en cuanto a metabolismo y en cuanto a crecimiento. Entonces, eso sucede con la quimioterapia. Con la radioterapia sucede que va enfocada únicamente al sitio en donde se encuentra el tumor o la lesión que se va a tratar. Por tanto, incluso los síntomas van a depender sobre todo de la zona que se esté tratando en ese momento. Si es, por ejemplo, un cáncer de mama, solamente los síntomas van a estar limitados a la zona de la mama que se va a estar tratando. O si es un tumor de pelvis, por ejemplo, prótata o cuello uterino, los síntomas se van a limitar exclusivamente a la zona que en ese caso se va a estar tratando. Esa es una de las grandes diferencias. Ahora, no podemos decir que hay una ventaja sobre la otra porque realmente la oncología es un campo de trabajo en equipo, en donde cada tratamiento se trabaja, se hace en conjunto. O sea, no te puedo decir que la quimioterapia va a ser inferior a la cirugía o va a ser superior a la radioterapia. No, cada una tiene una función, tiene un objetivo con la enfermedad. De hecho, una de las preguntas más comunes que suelen hacer respecto a la radioterapia es cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de radioterapia o qué paciente puede ser tratado con cáncer con radioterapia. Entonces, antes de eso, la pregunta ideal es más bien plantearnos cuál es el escenario en el cual un paciente con cáncer se puede beneficiar de ser tratado con radioterapia. Entonces, ya hay lo que sospechamos. Sí, claro. Deduzco por lo que nos está explicando que es mucho menos invasiva la radioterapia. ¿Cómo se aplica? Porque hemos visto que la quimioterapia es una inyección, pero ¿cómo se aplica la radioterapia? ¿Cuál es el proceso de aplicación? En la radioterapia utilizamos unos dispositivos, unos equipos llamados aceleradores lineales de electrones. O sea, estos dispositivos están compuestos por un sistema de colimación, como comúnmente lo solemos decirle, un sistema de coordenadas altamente precipitó, de modo que el haz de radiación va directamente desde el equipo hacia la zona del cuerpo que se va a irradiar. Nunca suele entrar directamente por una sola zona, sino que la dosis total se distribuye por varias zonas del cuerpo, de modo que el 100% de la dosis que se va a depositar se deposita totalmente en el tumor. Así, entrando por diferentes ángulos del cuerpo, se evita que se puedan dañar también diferentes órganos que no estén relacionados con la enfermedad. Con eso salvaguardamos y protegemos los órganos que conocemos como órganos a riesgo, que son órganos que se encuentran cercanos a la zona del tumor, a la zona de enfermedad, a la zona que vamos a estar tratando con radioterapia. Y así evitamos que también estos órganos sean dañados por la dosis de radiación, sino que toda la dosis de radiación pues sea directamente depositada en el tumor. Doctor, ¿la radioterapia está al alcance de todos los dominicanos o es algo que nada más se lo pueden permitir unos pocos? No, realmente el tratamiento suele ser un poco apostoso, pero gracias a Dios aquí en el país cada aseguradora tiene una gran cobertura para el tratamiento con radioterapia en los pacientes oncológicos. De hecho, Senasa, por ejemplo, tiene una cobertura 100% para el tratamiento con radioterapia en estos pacientes. Porque de hecho el cáncer se encuentra dentro del catálogo de las ARS como una enfermedad catastrófica, por tanto tiene una cobertura amplia en cada ARS independientemente del plan que tenga el paciente en las ARS. Entonces realmente en nuestro país tenemos una amplia cobertura. ¿Y estamos avanzados en cuanto a la técnica de la radioterapia en el país? Totalmente. ¿O estamos a la fila, al final del tercer mundo? ¿Estamos en tecnología de punta o estamos atrás, atrás, atrás? Gracias a Dios el país actualmente es uno de los mejores equipados en el Caribe. En cuanto a equipación de material de radioterapia, así como también en cuanto a técnicas de radioterapia. Aquí en el país ahora mismo podemos hacer todas las técnicas que pueden hacerse en Europa, que pueden hacerse en Estados Unidos, en Argentina, en los grandes países. Entonces, ¿por qué escuchamos a veces a personas que dicen no, 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 voy a tratarme de radioterapia, me voy a Miami, me voy a Nueva York, me voy a Estados Unidos? ¿Por qué la gente prefiere eso? Pasa dos cosas. Una, en primer lugar, es el desconocimiento de la rama. Precisamente porque ya entendemos que lo que se encuentra fuera del país es mejor. Ya entendemos que lo que se hace fuera del país va a ser mejor que lo que nos van a ofrecer acá. Eso es lo primero. Y segundo, ya realmente hay una fama, ya hay una fama afuera, de que si me trato fuera del país, pues obviamente me van a tratar mejor que aquí. Pero no, realmente aquí actualmente no hay nada que inmediar. De hecho, solamente hay una sola técnica que se hace fuera del país, pero que se llama radioterapia con protones, que es sumamente costoso. O sea, el tratamiento cuesta cerca de uno o dos millones de dólares. Entonces, que ni siquiera... ¿También? Exactamente. Lo más novedoso, pero en cuanto a sobrevida, en cuanto a calidad, no supera todavía. No se ha demostrado que sea superior a los tratamientos actuales. Entonces, acá en el país tenemos todos los tratamientos a la vanguardia en cuanto a radioterapia. ¿Y qué persona puede...? Es que me dejaste ahí cuando me diste ese dato. Claro, claro. Me quedé como medio golpeado. O sea, ¿qué persona se puede costear un tratamiento de un millón de... Quisiera pensar que es la solución al cáncer de la persona que lo padezca, pero no sé si es así tampoco. Exactamente. Entonces, es un poco cuesta arriba pensar entonces en que tú vas a gastar una cantidad desorbitante de dinero para tratarte de una enfermedad que tú no tienes todavía un pronóstico, una certeza de que tratamos en tal o cual sitio. Entonces, el pronóstico va a ser todo mucho mejor que haciendo una técnica un poco menos costosa y aquí en el país. Entonces, realmente la superioridad no se ha demostrado todavía. Pero gracias a Dios aquí en el país contamos con centros que tienen una alta tecnología o tienen un gran avance tecnológico en cuanto a técnicas y en cuanto a oferta de técnicas de tratamiento. Y eso realmente nos pone a la vanguardia con los demás países a nivel internacional. Don José, si quiere me contesta esta pregunta y si no me dices con toda confianza Pinky, paso. Yo pregunto y tú me respondes si quiere. ¿Se juega con la esperanza de vida muchas veces? ¿Ha encontrado casos donde usted claramente ve que esta persona por mucha quimio o por mucha radioterapia que se le vaya a aplicar, se está jugando con la esperanza de vida, con su dinero, cuando a lo mejor lo que tendría que decírsele es, pero ya no gaste más la fortuna de su familia, no deje malparados económicamente a sus hijos porque en realidad a usted lo que le queda es tanto tiempo de vida? Claro. Es que sucede algo. En sentido general, que exista un médico en particular o alguien que sí lo haga, pues ya realmente queda en la moral, en la moral de ese profesional de la salud. En sentido general, no es una práctica que se haga que se juegue así por el paciente, de tratarlo sabiendo que no ve ningún beneficio, simplemente por tratarlo para obtener un beneficio financiero. De hecho, sobre todo, yo en mi práctica profesional procuro que el paciente sea plenamente consciente acerca de lo que vamos a hacer, de cuál es el tratamiento que le vamos a ofrecer a ese paciente, de cuál es el beneficio que él va a tener como paciente, del beneficio que va a tener la conciencia de la familia. De hecho, respetamos sobre todo el consentimiento del paciente, la voluntad del paciente. Si realmente el paciente y los familiares entienden que él puede tratarse o que vale la pena recibir el tratamiento, pues tampoco se lo negamos. O sea, no convencemos al paciente de que así se trate a sabiendas de que no va a haber ningún tipo de beneficio, sino que realmente lo que buscamos es darle esperanza al paciente pero también un beneficio, de que si te vas a tratar, pues que tener, buscar realmente un beneficio con el tratamiento oncológico. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Un placer poder conversar de este tipo de cosas con usted. No dudo de que se nos hayan quedado algunas en el tintero. Bueno, si alguna persona quiere un poquito más de información, nada más lo tiene que llamar a Radónic y preguntar por el doctor José Coronado de nuestra parte. Y ya va, le van a llover preguntas que usted va a tener que sacar tiempo para contestarlas. Un placer. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente. Igualmente.